Yo no tengo nada que haga sofreír No hay nadie que me abrace fuerte y me haga feliz No tengo nada que hacer, no tengo por qué vivir No tengo nada de nada si yo te tengo a ti Solo quiero que estés cerca de mí Yo no tengo a nadie sobre ti, no escribo Nadie quiere soparar y nadie con ti, no discutir No tengo a nadie que intenta sobrevivir No tengo nada que bailar, descartes por arriba Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí Si no me ves o te abrazas, ¿qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti, para que quiero vivir Si yo no te tengo a ti, para que seguir Para que escribir canciones a quien quiero pedir Para que escribir canciones a quien quiero pedir Para que empare palabras, que quiero y no lloraré Para que escribir canciones a quien quieras, que sea de mí sin ti Si yo no te tengo a ti, si no te tengo a ti, para que seguir Si yo no te tengo a ti, si no te tengo a ti, para que seguir Para que seguir canciones a quien quieras, que sea de mí sin ti Si yo no te tengo a ti, si no te tengo a ti, si no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, si no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, si 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 no te Gracias por ver el video.